Hola amigos, de nuevo aquí en Compensar Avenida 68, en el restaurante Dare, muy juiciosos en Bogotá, acatando las medidas del gobierno. Pero desde acá vamos a disfrutar las delicias que Santa Marta tiene para todos los turistas. Vamos a quedar muy antojados, comida de mar, mojarra frita con patacón, callelle, carimañola, mmm... ¡Qué delicia! Mejor veámoslo ya. Hola Lini, hola Roro, ya que no pudieron regresar a Santa Marta, le hacemos la invitación a su próxima visita, conocernos, restaurante donde Yuyo, ubicado en Santa Marta, Parque de los novios, y así disfruten de nuestra ensalada, pulpo, camarón, calamar y mantarraya ahumada. ¡Suscríbete al canal! Se me hizo agua la boca, pero mientras podemos viajar a Santa Marta, ¿sabías que acá en Bogotá hay auténticos restaurantes que ofrecen comidas a María? Sí me habías comentado Lini, mmm... ¡qué delicia! Es una buena oportunidad para ir deleitando el paladar. Familia Compensar, gracias por habernos acompañado en esta ruta gastronómica por toda Santa Marta. Y recuerden, viajar siempre será la oportunidad para probar las delicias de otras regiones de nuestro país. ¡Hasta pronto!